... ...es tan popular que tiene hasta su propio día internacional... ...la croqueta admite casi cualquier ingrediente... ...pero triunfa en todas sus modalidades... ...y aunque es un plato de origen francés... ...es también una de las tapas españolas más consumidas... ...en Cronoble las fabrican casi por toneladas... ...y hoy nos cuentan los secretos de esta receta... ...de jamón, de setas, de pollo, de bacalao... ...y siempre acompañadas de una bechamel especial... ...esta empresa de Avila piensa en todos aquellos... ...que dejan de hacer croquetas por falta de tiempo... ...o por pereza y en ello vas a su modelo de negocio... ...allí en Holanda tenía una carnicería... ...y hacíamos ya croquetas... ...caldo de pollo, caldo de pescado, caldo de jamón... ...si la harina está caliente... ...echas primero el líquido frío... ...así nunca salen grumos... ...hace la forma de la croqueta... ...le hace el baño del huevo, croqueta por segundo... ...madre mía, con lo que cuesta hacer las croquetas en casa... ...diseñan, fabrican e instalan... ...una casa en tan poco tiempo... ...que no nos alcanzaría ni para cambiar de opinión... ...sobre el color de las cortinas... ...se unen por módulos... ...se sujetan por el propio peso de su estructura metálica... ...y pueden ampliarse en cualquier momento... ...hoy construimos casas en Soria... ...las ventajas fundamentales que ofrece una casa prefabricada... ...es que antes de empezar a construirla... ...ya sabes lo que te va a costar... ...y que además puedes tenerla terminada en muy pocas semanas... ...en Corta Habitarte ya han fabricado más de 3.000... ...se hacían mucho en el extranjero... ...en Estados Unidos, Canadá, Norte de Europa... ...pero en España fuimos los pioneros... ...en empezar con las casas de madera... ...que también se dicen... ...toda la estructura como se puede ver es en acero... ...por su propio peso ya no se la va a llevar el aire ¿no? ...eh no, no, no se ha llevado ninguna... ...que me imagino que bueno pues muchos escépticos... ...con este tipo de viviendas puede ser lo que piensen en alguna ocasión ¿no? ...sí, sí, 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 en alguna ocasión... ...a un cliente se la tuvimos que fijar... ...fontáneros, electricistas, gente que trabaja la madera, el metal... ...todo lo hacemos aquí... ...y es que aquí no se aprecia nada, ni de los módulos... ...es muy difícil apreciar el que sean preconstruidas. Darán sus frutos en climas más benévolos... ...pero las plantas de fresa necesitan frío para crecer... ...y por eso muchas eligen para ello Castilla y León. Viveros California cultiva cada año 100 millones de plantas de fresa... ...y otros tantos de frambuesas, arándanos... ...y otros frutos rojos que nacen en Tordesillas... ...y acaban echando raíces en Huelva, Inglaterra o en la India. Viveros California cultiva cada año en Castilla y León... ...100 millones de plantas de fresa... ...que nos darán sus frutos en Andalucía... ...en todos los países mediterráneos... ...y en realidad, hoy en día, en cualquier parte del mundo. ...en toda la cuenca mediterránea... ...pues prácticamente el 80 o el 90% de las plantas que se cultivan... ...las producimos nosotros... ...si te fijas a la hora de arrancar las plantas de fresa... ...nosotros las arrancamos con la raíz desnuda, al aire... ...y eso requiere que el suelo sea bastante suelto... ...para que las raíces queden limpias. ...una sola planta dentro de estos invernaderos... ...después de tres años será la madre final de casi medio millón de plantas. ...150, 160 personas seleccionando la planta de fresa... ...eliminar las hojas, los estolones y cortarlo. ...de tal manera que casi dejamos únicamente la raíz. Comienza Hecho en Castilla y León. ...preparan croquetas como las haría nuestra madre... ...pero su prole es bastante más numerosa... ...en esta empresa Búlense elaboran cada año 12 millones de unidades... ...que distribuyen frescas en carnicerías de toda España... ...y para las que sólo utilizan productos naturales. Hola, buenos días. Hola María, muy buenas. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, encantada de recibiros. Muchísimas gracias. La historia de esta empresa está muy ligada... ...bueno, pues a la historia personal de vuestra propia familia, ¿no? Mi marido es holandés, allí en Holanda tenía una carnicería... ...y hacíamos ya croquetas. O sea, que antes de estar en Ávila estabais en Holanda. Yo 15 años allí trabajando con él en la carnicería... ...y hacíamos pues de todo, embutidos, croquetas, sopas... En Holanda las carnicerías son también como muy de fábrica, muy caseras... ...y entonces al venirnos a vivir aquí, pues dijimos... ...bueno, pues ¿y qué vamos a hacer? Pensamos, bueno, pues vamos a hacer croquetas... ...entonces pusimos una fábrica pequeñita... ...y ahí empezamos a hacer la elaboración de croquetas manual... ...él hacía la masa, pues con una cuchara muy grande... ...con una cazuela grande en gas... ...una máquina que nos inventamos nosotros... ¿Es esta, no? ¿Qué tenemos por aquí? Es un cubo, esto lleno de huevo, se movía para que el huevo empapara bien la croqueta... ...y al sacarlo, lo das la vuelta y ya se queda enganchado... ...la croqueta escurre y las croquetas se quedan aquí... ...hacíamos como 12... ...son muchas... ...porque es mejor que de una en una... ...pero no se podían hacer 100... ...¿cómo empezasteis a distribuir los productos y a daros a conocer? Bueno, en principio en Ávila... ...iba pues a los restaurantes, a las carnicerías... ...en muchos sitios me conocían ya, pues era más fácil... ...ya me iba haciendo más clientes... ...pero luego ya, pues ya cogimos un distribuidor en Ávila... ...vinieron de Madrid que también querían... ...ya una vez que cogimos Madrid ya fue... ...ya fue un boom... ...porque Madrid se vende muchísimo... ...entonces ya empezamos a meter alguna máquina, a coger gente... ...cambiarnos de nave... ...y en esa otra nave ya con más maquinaria... ...con más gente, es donde hemos crecido más... ...y ya allí nos quedaba pequeña... ...de máquinas, de cámaras... ¿Y aquellas primeras croquetas de qué eran Belén? Pues las primeras que hicimos fueron croquetas de jamón y huevo... ...que son las más conocidas, las más familiares... ...y las que más me pedían los clientes... ...luego ya pues croquetas de pollo, croquetas de bacalao... ...intentamos hacerlo lo más casero posible... ...y no usar potenciadores de sabor, por ejemplo... ...porque como ya echamos jamón... ...y ya hacemos nuestros caldos... ...pues no necesitamos unos potenciadores de sabor. ¿Me lo enseñas? Claro, vamos para allá. Por aquí sale una masa, aquí estamos elaborando otra... ...¿cómo las hacemos? Vamos a ver, tenemos una base... ...dependiendo de la masa que queramos hacer... ...el caldo de pollo, caldo de pescado, caldo de jamón... ...con mantequilla y con harina. Un caldo que también elaboramos aquí, esto es como la cocina... ...de nuestra casa pero es un poquito más grande. ...todas las noches, se deja el caldo haciendo. Se echamos jamón con huevo, huevo cocido que nosotros cocemos... ...y pelamos nosotros y troceamos. Otras llevan pollo, otras llevan gambas... ...pues ya dependiendo de la clase de besamel que queramos hacer. ¿En estos recipientes qué capacidad tienen? Esta grande son 600 litros... ...sacamos de aquí 11.000 croquetas. 11.000 croquetas, ¿y cuánto tardamos aquí en hacer una masa? Dos horas, dos horas y media. Porque vemos que se van añadiendo los ingredientes... ...bueno, poco a poco, ¿no? Todo pesado, todo a su tiempo. O sea que aquí se hacen las croquetas, bueno, pues como las haría mi abuela, ¿no? Igual, solo que más cantidad. Porque aquí date cuenta que sacamos unos 12 millones de croquetas al año. Al año, para eso necesitamos, bueno, pues cantidades industriales de ingredientes. Pues sí, mira, de leche usamos al mes 120.000 litros. Y de pan raya 125.000. A la moda de vivir en un entorno natural se ha unido en los últimos años... ...la de hacerlo en casas prefabricadas. Viviendas construidas en módulos desmontables... ...que se adaptan a los deseos del inquilino y también al medio. En Cortavitarte las entregan en seis semanas. Hola, Enrique, buenos días. Buenos días, María, ¿qué tal? Con un poquito de frío que hace hoy en Soria, ¿no? Y tanto que sí. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí haciendo en Soria estas casas prefabricadas o preconstruidas? Pues nosotros empezamos, mi abuelo empezó en el año 68. ¿Pero por aquel entonces ya se llevaban este tipo de casas o empezó tu abuelo? Pues hacían mucho en el extranjero, en Estados Unidos, Canadá, en Norte de Europa... ...pero en España fuimos los pioneros en empezar con las casas de madera, que también se dicen. ¿Y cómo se le ocurrió a tu abuelo? Pues la verdad que fue una cosa muy curiosa, porque mi abuelo también fue el pionero de hacer la briqueta. ¿Briqueta qué es? Con un prensado de serrín, que se utiliza mucho para chimeneas, como si fuera un Pélez a lo grande. Pero claro, lo que había entonces, ¿no? Lo que había entonces, efectivamente. Como no había manera de poder exponer las briquetas en ningún lado, pues en una feria en Barcelona... ...nos construyeron una casa de madera para poder hacer el fuego fuera de la feria. Y en teoría es cuando la gente empezó a interesarse por las casas de madera y no por las briquetas. O sea, ¿qué tal les quedó otro remedio que empezar a fabricar casas de madera, no? Efectivamente. Se trajo 15 casas vendidas o 16, hasta llegar hoy en día, que llevamos ya más de 3.200 casas firmadas y ejecutadas. ¿Todas de madera o pueden incluir también otro tipo de materiales, acabados...? Nosotros hacemos todo, todo a gusto del cliente. ¿Queremos una piedra tradicional? ¿Piedra tradicional? ¿Queremos un gote gran? ¿Madera? ¿Qué ventajas tienen este tipo de casas con respecto a las construcciones tradicionales, Enrique? El presupuesto cerrado. Esto me quiero gastar, esto me gasto. No vamos a tener problema de que luego, ¡ay, esto faltaba, esto no sé qué! ¿También son más baratas? Sí que se nota, a lo mejor, un 10 o un 15% de menor coste. Luego otro tema muy importante es el tema de aislamiento y el plazo de fabricación son 6 semanas. Estamos trabajando incluso en estaciones de esquí, donde tenemos algunas fotos con 3 metros de nieve, que es el mayor peso que se pueda aplicar. Se utiliza para rascacielos, como las torres gemelas que se cayeron. No eran de madera. No, pero la estructura está tanto igual que la nuestra. ¿Podemos pasar y nos enseñas, bueno, pues cómo se construye una casa, Enrique? Eso es, vamos a entrar y vemos la estructura, ¿de acuerdo? Enrique, entonces, si yo me quiero hacer una casa, tengo que venir aquí directamente con mis ideas y planteároslas, ¿no? Eso es, un caso de un cliente, pues que nos ha enseñado aquí cómo quiere la casa. Pequeñita, de unos 70 metros aproximadamente, la cocina, integrada en el salón, que ahora está muy de moda. Vosotros al final, bueno, pues entregáis una casa totalmente acabada, estamos hablando de suelos, pintura, molduras, ventanas, puertas, absolutamente todo, ¿no? Eso es, o quiero empapelar una pared, o quiero poner un tipo de puerta, puerta solo techo, luego los acabados son tan amplios como quiera imaginar el cliente. O sea, que al final yo solo tengo que llegar y amueblar mi casa y entrar a vivir, ¿no? Eso es, hasta algún caso llegamos hasta amueblarla. ¿Ah, sí? Ya nos falta el vestuario, eso ya depende de cada uno, efectivamente. Gerardo, buenos días. Hola María, ¿qué tal? ¿Por dónde empezamos a construir una casa prefabricada? Empezamos, obviamente, por el suelo. Es la planta baja de una de las casas que vamos a construir, consta de dos bloques. Toda la estructura, como se puede ver, es en acero y, bueno, faltaría que estamos fabricando, que luego lo veremos, la planta alta, que son otros dos bloques. Las vigas inferiores son las que soportan todo el peso de una vivienda. ¿Cuánto puede pesar? Pesan alrededor de 400 kilos por metro cuadrado. ¿Cómo van fijadas luego, bueno, pues al suelo, al terreno? No es necesario fijarlas. Se hace una solera, lo mismo que estamos viendo aquí, una solera continua, bien nivelada, se deposita la casa y ya queda ahí. Esta casa, que van a ser unos 200 metros cuadrados, cuatro módulos, estamos hablando de 40 toneladas. Por su propio peso ya no se la va a llevar el aire, ¿no? No, no se ha llevado ninguna. Que me imagino que, bueno, pues muchos escépticos con este tipo de viviendas puedan ser lo que piensen en alguna ocasión, ¿no? Sí, sí, en alguna ocasión a un cliente se la tuvimos que fijar. Nosotros tenemos que cumplir el código técnico de la edificación, el que está en vigencia. Entonces las estructuras están ya diseñadas y calculadas para que sea una casa resistente. Por ejemplo, en las esquinas, que es donde más sufre la casa, aquí va un perfil con un espesor mayor al del resto de la estructura. Castilla y León produce 900 millones de plantas de fresa, el 95% de las que luego darán los frutos que nos llegan al mercado. Pero lo cierto es que nuestro duro clima solo las beneficia a la hora de nacer, porque luego abandonan nuestra tierra para florecer en latitudes más benévolas. Como se acerca esa fecha, hoy hemos querido venir a despedirlas. Hola Paco, buenos días. Hola, ¿qué tal? Qué bonitas están las plantas de fresa ya, ¿no? Pues sí, ya a esta altura la verdad es que están con un color rojizo bastante bonito. ¿Por qué la mayoría de las plantas de fresa están, bueno, pues por aquí, por nuestra tierra? Por una razón muy fundamental y es que las plantas de fresa, para poder producir flores y frutas, necesitan frío, frío natural. ¿Alguna razón más que las beneficie? Pues sí, también el suelo arenoso que estáis viendo es muy favorable para su cultivo. La planta de fresa necesita humedad, pero no necesita un exceso de agua. Y aparte a la hora, si te fijas, a la hora de arrancar las plantas de fresa, nosotros las arrancamos con la raíz desnuda al aire. Y eso requiere que el suelo sea bastante suelto para que las raíces queden limpias totalmente antes de ser transformadas. Una tercera razón no menos importante es que las plantas de fresa son muy sensibles a la calidad del agua y realmente la calidad de nuestras aguas aquí en la zona es una calidad muy buena. Y son las razones, bueno, pues que trajeron a Viveros California aquí hace ya muchos años una empresa, bueno, pues pionera en la producción de plantas de fresa en España. En toda la cuenca mediterránea, pues prácticamente el 80 o el 90% de las plantas que se cultivan las producimos nosotros. Y realmente nuestro fundador, Antonio Medina, supo entender perfectamente que para producir una buena planta de fresa de calidad tenía que venir a estas tierras a buscar esos tres factores principales que hemos estado comentando. ¿Cuántas hectáreas de cultivo tenéis vosotros por aquí, Paco? Bueno, depende un poco también de cada año, obviamente, pero en torno a 190 hectáreas, 100 millones de plantas más o menos. ¿Y qué ciclos tienen? ¿Cuánto tiempo están aquí con este frío que hemos dicho que les viene muy bien? Nosotros normalmente preparamos en terreno en enero, febrero, esperamos terminar siempre en abril. A partir de ahí la planta comienza a desarrollarse, a vegetar, a emitir nuevas plantas hijas y demás. Y ya prácticamente desde finales de septiembre hasta finales de diciembre, principios de enero, no dejamos prácticamente de arrancar plantas de fresa en diferentes estados. O sea que esta ya está en perfecto estado para llevárnosla a otras latitudes más benévolas para que ya den frutos. ¿A dónde en este caso? Probablemente vaya hacia Inglaterra, hacia el norte de Europa, pero también dependiendo de la variedad que sea, pues desde el norte de África, como la India o Sudamérica. La mayor parte de vuestras plantas al final acaban dando frutos en otros países del mundo. Sí, nosotros prácticamente el 85%, 80-85% de nuestro producto es para exportación. Para nacer, para que se desarrollen las plantas, necesitan frío para que luego den frutos que necesitan. Más que nada una buena temperatura, una buena iluminación, es muy importante para la planta de fresa que tenga las condiciones de iluminación y de temperatura adecuada. Otra parte, bueno, pues va a Huelva de donde es originaria esta empresa. No nos olvidemos que Huelva es el principal foco de producción de berries de Europa. Bueno María, estamos en la cocina, te voy a presentar a mi marido. Hola. Hombre, María. Buenos días. Encantado. El holandés, ¿verdad? El holandés de Amsterdam. Y el jefe de cocina. También. Cuéntame un poquito las particularidades de esta receta. Yo nunca he hecho croquetas. No. ¿Qué te parece? Bueno, pues mal, pero bueno, te voy a enseñar un poco, ¿no? Uno de los secretos de hacer una masa, una bechamel, aunque es para croquetas o para una salsa, siempre tienes que mezclar. Si la harina está caliente, echas primero líquido frío. Pero también lo puedes hacer al revés. Primero hacer el roux, que es la harina con la mantequilla, lo enfríes y luego echas agua o caldo o leche caliente. Así nunca salen grumos. Un buen truco de cocina. Sí, sí, sí. La idea siempre es que la cantidad de harina es igual a la cantidad de crasa, un 50-50%. En este caso son, por ejemplo, 50 kilos de mantequilla, de margarina, con 50 kilos de harina. Luego eso se mezcla poco a poco con unos 300 litros de líquido, de pescado, de pollo, de lo que sea. Pero si echas mucho líquido a la vez, la harina ya no puede con ello. Yo no sé si esto es muy complicado para mí, yo creo que prefiero ir a la carnicería a buscar vuestras croquetas ya preparadas y elaboradas. Me parece muy buena idea. ¿En Holanda también comen muchas croquetas? Sí, muchísimo, muchísimo. Lo que pasa, la clase de croquetas que tenemos allí lleva mucho más especias, sobre todo el nuez moscado, el curry, solo con caldo. Sobre todo el caldo de ternera, pero sale una croqueta muy distinta. Lo hemos intentado porque era la idea cuando empezamos a hacer esa croqueta, pero no para nada. Pues nada, te dejamos en tu cocina. Muchísimas gracias. A ti, a ti. Encantada. Regi, hemos visto cómo se elabora la masa de las croquetas y esta máquina, que a todos nos gustaría tener en casa, yo creo, nos las va formando con su peso correspondiente. ¿Cómo funciona todo esto? Corta la porción, la siguiente máquina hace la forma de la croqueta, le hace el baño del huevo, la siguiente máquina es el empanado y luego pasa el producto a esta mesa para que coja ya una capa uniforme. O sea que por estas máquinas pasan al final casi todos los productos que elaboráis, ¿no? Sí. Pasan por la huevina y por el pan rallado. Exacto. ¿Tiene que tener alguna particularidad? Sí, cada producto lleva un tipo de pan rallado. Normalmente se suele diferenciar en el grosor. Se nota sobre todo en la textura, ¿no? Sí, en la textura, en el crujiente. Porque en el sabor no. No, en el sabor no influye para nada. Y también se podría regular, por ejemplo, el tamaño y la forma, ¿no? Para que no saliesen, por ejemplo, más grandes o más pequeñas. Exacto, depende. Tenemos clientes que prefieren a lo mejor una croqueta de 80 gramos, otros clientes prefieren croqueta de 40 gramos. ¿Estas de cuánto peso son? Estas son de 45 gramos. ¿Y van en bandejas de cuántas unidades? De un kilo 800 más o menos salen 60 unidades. ¿Y todo esto a qué velocidad? Croqueta por segundo. Madre mía, con lo que cuesta hacer las croquetas en casa. Sí, a ver que sí. Este es un producto Regi que hay que buscar siempre en fresco, no se distribuye congelado, eso es importante. Exactamente. Para ello, bueno, pues lo envasamos de una forma especial. Esta máquina es una termoselladora. Lo que hace es sacar el oxígeno de la bandeja mediante un vacío y luego le añade nitrógeno y CO2. 80% de nitrógeno, 20% de CO2. Con ello, alargamos la vida del producto hasta 30 días. De una forma, pues natural, ¿no? De una forma natural, sin añadir ningún tipo de aditivo ni nada. Claro, si hubiese oxígeno el producto se estropea antes. Pues el producto aguantaría como 5 o 6 días nada más. En esta estructura ya se contemplan, bueno, pues ventanas, puertas y todas las estancias, ¿no? Eso es. ¿Tú ya sabes qué va a ir en cada hueco? Lo sé. Cuéntamelo. Vale, aquí tenemos el salón. Un salón cocina abierto, un aseo y un dormitorio. ¿Este sería un bloque y la otra planta, la segunda planta, otro? ¿O esto también luego se va a dividir para transportarlo? Aquí en concreto tenemos dos módulos. No podemos hacer módulos mayores de 4 metros en anchura, por el tema del transporte. La estructura realmente nos lleva a un 20% del tiempo de fabricación de una casa. ¿Desde que has terminado, cuánto se tarda en montarla? Hombre, una casa de estas de dos plantas, que ya son cuatro módulos, nos lleva dos semanas. Estamos en la sección del hierro. Aquí es donde se van preparando los distintos elementos de la casa. Por un lado se hacen los suelos, por otro lado se hacen las paredes exteriores, por otro lado se hacen las paredes interiores y, por último, la cubierta o tejados. En esta zona lo que se hace es montar la casa. Una vez que ya está montada la casa, lo que hacemos es subirla a la nave que tenemos arriba, donde se hacen ya todos los acabados. Bueno, ¿se puede? Adelante. Vamos si estuvieras en tu casa. A partir de esa estructura metálica que acabamos de ver, bueno, pues vamos recubriendo con distintos materiales, ¿no? Eso es. Entonces empezamos recubriendo el suelo. Ponemos el suelo para poder trabajar en unas superficies. ¿Qué materiales? Colocamos en el suelo fibras de madera fosilizadas y cemento. Colocamos unas piezas de madera de 4 centímetros de espesor. Estas que se ven por aquí, ¿verdad? Nos configuran una cámara por la cual pasamos las instalaciones. Las de electricidad, fontanería y calefacción. Porque todo se hace aquí. Entonces tenéis, bueno, pues un equipo multidisciplinar, ¿no? Fontaneros, electricistas, gente que trabaja la madera, el metal, pintores, supongo, también. También. Todo lo hacemos aquí. ¿Cuántas personas trabajan aquí y por cuántas manos pasa una casa? La plantilla la componemos 30 personas. Con esos 4 centímetros que ponemos y los 8 centímetros que tiene el perfil, 12 centímetros de aislamiento. Aislamiento de celulosa, ecológica y reciclante. Seguimos recubriendo, ¿no? ¿Cómo y de qué manera? Vale, recubrimos los techos con madera, con unos tornillos que luego quedan ocultos. Fibras de madera recubiertas con distintos materiales. Ahora han salido materiales nuevos, vinilos, melaminas. No nos cerramos a nada. Esta es la cocina de busco, Gerardo, además ya está azulejada. Incluso hay algunas que ya con los muebles de cocina instalados. Con cerrados también, ¿no? Hay que tener en cuenta que el lema de la empresa es construimos la casa de sus sueños. Sí, pero sueño es gratis, ¿eh? Luego todo cuesta un poquito más. Bueno, pero... Pero nosotros se lo ponemos, ¿no? Se lo facilitamos. Sí, sí, sí. Esta es la celulosa con la que me has dicho que se rellena, ¿no? La cámara que dejamos entre la estructura metálica y el recubrimiento de madera, ¿no? Efectivamente. Es celulosa de papel, es un papel que está tratado para que no sea atacado por los bichos. Incluso es un material que ya es ignífugo, o sea, no lo prendes con una llama y no arde. ¿Y esta casa por dónde se partiría para poder luego ser trasladada? Vale, pues esta casa en concreto parte por aquí. ¿Cómo se une luego? Porque sobre la base hemos dicho que, bueno, que no hace falta fijarla de ninguna manera al suelo, pero los módulos entre sí, ¿cómo se unen? Una vez que están depositados en el suelo, se aproximan mecánicamente y como el resto de la casa se vuelve a soldar, queda perfectamente soldada y unida para siempre. Esto en concreto es un prototipo que estamos desarrollando para casetas de feria, están proliferando las ferias. ¿Y se pliega? Es una casa que se pliega totalmente. ¿Y este otro tipo de casetas? Bueno, pues un poquito para el mismo fin, ¿no? Este es el mismo fin, lo que pasa es que esta caseta no se pliega. Fácilmente transportamos aquí 20 casetas en un camión y si las llevamos así solo podemos transportar 5. Y el almacenamiento pues lo mismo. Y además de, bueno, pues casetas, marquesinas, casetas para el perro, supongo. Casetas para perro están. ¿Y lo que nos falta? Exactamente. Equipamiento para estaciones de esquí, que son unos muy buenos clientes nuestros. Almacenes, casetas de remonte, recepciones, taquillas, restaurantes. Y una duda que a mí me surge, ¿yo puedo, bueno, pues colocar mi casa prefabricada en un lugar y en el futuro llevármela a otro sitio? Sí, lo mismo que las fabricamos aquí, las llevamos a un sitio, desde ese sitio se puede llevar a otro. ¿Utilizamos algún tipo de máquina específica para recoger la planta de fresa? En un principio empezamos trabajando con máquinas de arrancar patatas o de otro tipo de cultivo. Pero poco a poco, obviamente, este cultivo se ha ido tecnificando y hoy día estamos utilizando una máquina, que casualmente esta máquina se produce aquí en Castilla y León también, que está especialmente adaptada para arrancar fresas. Tenemos que arrancarlas, imagino, bueno, pues con delicadeza, porque son plantas que luego, bueno, pues tenemos que volver a plantar para que den frutos. Sí, hay que arrancarlas con total delicadeza porque además no se puede dañar ni el sistema radicular ni la planta de ninguna forma. ¿Cómo lo hace la máquina? Es una especie de peine, levantando el cultivo con suavidad y luego unos rodillos y unas cadenas que van sacudiendo la planta para eliminar los restos de tierra que le quedan en la raíz. Cuando vosotros, bueno, pues hayáis recogido todas las plantas, preparáis el terreno para nuevos cultivos, ¿ese primer cultivo de dónde viene, de dónde sale? ¿Son semillas, son otras plantas? Las plantas madres son otras plantas, no trabajamos con semillas, producimos siempre de forma vegetativa. Y esas plantas madres, que llamamos, también las producimos nosotros aquí en Castilla. Dentro de estos invernaderos, ¿qué es lo que tenemos, Paco? Bueno, dentro de estos invernaderos lo que está es la primera fase de nuestro material base, de nuestras plantas madres, que son plantas producidas a través de meristemo y que tardamos tres años en producir. ¿Qué es el meristemo? Son los tejidos de crecimiento de las plantas. Tienes que tener en cuenta que una sola planta dentro de estos invernaderos, después de tres años, será la madre final de casi medio millón de plantas. Medio millón. Entonces, es una parte realmente crítica. Estamos trabajando casi, en este momento, casi 35 variedades de fresas diferentes. Dependen estas variedades de dónde luego se vayan a cultivar las plantas para que finalmente den el fruto, ¿no? Claro, cada una de esas variedades está mejor o peor adaptada a una determinada zona climática, o a un determinado tipo de cultivo, o para un tipo de mercado. A nosotros, al mercado, nos lleguen 35 variedades de fresas diferentes. No, 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 hay variedades que se plantan exclusivamente para un mercado, o exclusivamente para enviar a un cliente concreto de un país concreto. Pero sí que, de forma regular, siete, ocho variedades de fresas podemos estar consumiendo perfectamente en España. Además de las diferentes variedades de plantas de fresas que hemos estado comentando, bueno, pues también trabajáis con plantas de otro tipo de frutos, ¿no? ¿Qué tenemos en este caso aquí? Sí, de otros berries. En este caso, pues lo que tenemos aquí son plantas de arándanos. Cuando hablas de berries, ¿qué tenemos que incluir ahí? Cuando hablamos de berries, hablamos generalmente de todo lo que conocemos como frutos rojos, frutos del bosque, ¿no? Tanto arándanos, como grosellas, moras, y yo creo que poco a poco el consumo, tanto de arándanos como de otro tipo de berries, yo creo que irá creciendo más rápido de lo que esperamos. Bueno, María, ahora ya estamos aquí en el almacén, te presento a nuestro director de producción. ¿Qué tal, María? Hola, encantada, Emilio. Para que te explique un poco qué es lo que hacemos con la planta una vez que llega para procesar. Pues me quedo con Emilio, entonces, muchísimas gracias por todo, Paco. Hasta luego. Emilio, he estado viendo en las plantaciones cómo se recogen las plantas de fresas preciosas que estaban en el campo. Llegan a estas instalaciones y a partir de aquí, ¿qué ocurre? Bueno, aquí lo que se hace es un proceso de selección y envasado de las plantas. Belén, ¿y entonces aquí qué estamos haciendo? Pues mira, aquí estamos haciendo flamenquines, que son rollitos de queso con jamón de york. Vemos que aquí se está cortando el producto y que luego se elabora en una plataforma artesanal. Exacto. Esto es muy manual. Lo vayan rollando las chicas de uno en uno y luego ya se empanan. Hacemos unos 6.000 al día. Es un producto muy simple y gusta mucho a los niños. Siempre nos da un poquito de pereza ponernos a hacer esto en casa. Sí. Esto, sobre todo, es tanto tiempo. Entonces, hoy en día, como trabajamos tanto las mujeres, no tenemos tiempo. Y por eso dijimos, bueno, pues vamos a hacer croquetas, ¿no? Sí, croquetas, pero de buena calidad, con buena leche, con buen pan rallado, con buena harina. Nosotros no ponemos colorantes. Conservantes lo ponemos lo mínimo, naturales. Al ser fresco, hay que producir cada día lo que se necesita. No puedes fabricar más, porque se te estropea. Bueno, y aquí tenemos estas cajas de jamón para otro de los productos que aquí elaboráis. Quizás hoy no podamos verlo, pero bueno, lo que se dice que lleva jamón, lleva jamón, efectivamente, ¿no, Belén? Eso se llama delicia de jamón serrano. Y llevan lonchas de jamón serrano, de centros. Nosotros mismos los loncheamos, los seleccionamos, porque no pueden ser ni demasiado secos ni demasiado blando. Entonces, tienen que estar muy en su punto para poderlo lonchear fácilmente. ¿De dónde os suelen venir los productos, las materias primas? Suelen venir de por aquí, en Segovia, Ávila, el jamón, nos lo trae un distribuidor de Segovia, la leche es de aquí. De Ávila tenemos bastantes. ¿Pensabais llegar a abarcar toda España, realmente, cuando empezasteis a elaborar croquetas? Plantear, plantear. Nosotros queríamos fabricar croquetas y venderlas. Pero luego sí, el sueño de poder hacer algo más grande y de dar trabajo a gente, eso nos hacía mucha ilusión. ¿Y aquí trabajan actualmente cuántas personas, Belén? 24. Luego mi marido y yo, que estamos aquí, como dos empleados más. Perennes, ¿no? Sí. ¿Cada producto, bueno, pues perfectamente identificado con su color correspondiente? Sí, cada producto tiene un color y así los distribuidores lo distinguen rápidamente y lo distribuyen mucho mejor. Productos que se venden en las carnicerías, fundamentalmente productos frescos, que esto es importante volver a destacarlo. Sí, lo venden al peso, además. Abren la bandeja, el carnicero, y lo venden a peso. Una croqueta o cinco, o diez, o veinte. Bueno María, pues mira, te hemos preparado unos productos para que lo pruebes. Tengo muchas ganas después de haber visto, bueno, pues la forma tan casera con la que los elaboráis, los productos de primera calidad, todos naturales, así que con tu permiso voy a probar el flamenquín. Buenísimo. Esto es lo que dices que les encanta a los niños, ¿no? A mí también. Una curiosidad, ¿tú has vuelto a hacer croquetas en casa alguna vez? No, nunca más. Me ha encantado conoceros, os deseo muchos éxitos, mucho futuro, que si iréis haciéndonos croquetas tan ricas como estas durante mucho tiempo. Muchas gracias, te lo agradezco y bueno, que me encanta vuestro programa, que sigáis con ello. Muchísimas gracias, hasta pronto. Adiós, adiós. En este caso esta está más avanzada prácticamente terminándose, ¿no Gerardo? Así es. Queda a realizar los últimos trabajos ya. ¿Tiene cocina en este caso incorporada ya y amueblada? La cocina está incorporada y amueblada. Dentro de estos armarios pues irán ubicados los distintos electrodomésticos. Y cuando no los queramos ver, cerramos. Cerramos las puertas. Y ganamos un poquito de espacio, ¿no? Y ganamos un poquito de espacio, eso es. ¿Qué sistema de calefacción suelen llevar estas casas? Podemos poner cualquier sistema de calefacción de los actuales. Entonces, en función del tipo de casa, el tamaño que tenga, pues podremos elegir una u otra. Os encargáis vosotros mismos, tanto del transporte como del montaje, bueno, pues en el lugar escogido por el cliente, ¿no? Efectivamente. Queda totalmente terminada para que el cliente pues meta los muebles y empiece a disfrutar de la casa. Hola, Ignacio. Hola, buenos días, María. Buenos días. He visto vuestras casas preconstruidas, bueno, pues casi en todas las fases. Solo me queda ya pues verlas terminadas, colocadas y además ya están siendo disfrutadas por los inquilinos, ¿no? Aquí tenemos un buen ejemplo de una casa que pusimos hace unos años. Y es que aquí no se aprecia nada, ni de los módulos, ni de nada. No, 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 por supuesto. Esto queda, vamos, tanto esta casa como aquella de allí, pues bueno, son casas que es muy difícil apreciar el que sean preconstruidas. ¿Desde cuánto puedo tener yo una casa? Yo sé que es una pregunta complicada porque, bueno, pues depende de muchos factores, ¿no? Sí, es complicada porque, claro, como nosotros al cliente le damos la opción de utilizar cualquier tipo de material, pero bueno, con una calidad máxima como la que ponemos nosotros, estamos hablando de unos, por ejemplo, una casa de 100 metros, unos 80.000 euros, 85, más o menos, aproximadamente. ¿Nos dejarían ver una casa por dentro? Sí, seguramente. Vamos a llamar, que seguro que está la clienta y nos deja echar un vistazo por dentro para que la veáis. Hola, buenos días, Charo. Veníamos a que nos enseñaras tu casa. Adelante. ¿Podemos pasar? Podemos pasar. Hasta la cocina si queréis. De acuerdo, gracias. De acuerdo, gracias. Charo, qué casa tan bonita tienes y además ni desde fuera ni desde dentro nadie diría que es prefabricada. Seguramente que si no lo has contado, mucha gente ni lo sepa, ¿no? No, mucha gente no se cree que es prefabricada. Todo el mundo se piensa que es construcción de obra. ¿Y tú por qué has optado por este tipo de construcción? Bueno, pues en lugar de hacerte una casa al estilo tradicional. Por la rapidez, una construcción perfecta, unos aislamientos perfectos. Y con el frío que hace en Soria, esto es importante, ¿no? Exactamente. Que hoy damos fe de ello, además. Realmente la calefacción no creas que se enciende porque entra mucha luz por todas las cristaleras que tiene, que es lo que quería, una casa con mucha luz y mucha cristalera y que entra muchísimo sol y no hace falta muchísima calefacción. ¿Ya habías visto otras casas prefabricadas o, bueno, a ti, ¿quién te había hablado de este tipo de viviendas? Bueno, yo vi una casa prefabricada en los Pirineos. Y entonces encontramos este sitio, nos gustó, muy cerca de Soria, y le decimos a nuestro gusto. ¿Hay un tipo de perfil de cliente determinado? No sé si es gente joven, gente que a lo mejor vive en la ciudad, tiene una segunda vivienda en el pueblo. La verdad que el perfil del comprador es muy amplio, ¿no? Tenemos desde gente muy joven, recién casados, parejas que lo que quieren es, bueno, su primera vivienda, y lo hacen con muchísima ilusión, hasta pues gente jubilada que quiere ir al pueblo donde nació, entonces quiere una casita para el verano, o sea, el abanico es tremendo. Como bien me decían en fábrica, vosotros os dedicáis, bueno, pues a cumplir los sueños de la gente, los de Charo los habéis cumplido, que sigáis cumpliendo, muchísimos más. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, Charo. Encantada. Adiós. Vemos que llegan, bueno, pues en estas cajas, que es donde las estaban depositando en el campo, ¿verdad? Son mucho más manejables, dan mucho más pie para poder albergarlos, meterlos en cámara frigorífica antes de procesar. Digamos que hay que pensar que las condiciones climatológicas que tenemos en la zona exigen muchas veces que tienes que tener esto a cabo parte del material del día anterior, ¿no? ¿Cómo las dejamos? Digamos que esta sería una planta estándar y el proceso que hace la mujer es eliminar las hojas, los estolones y cortarlo. De tal manera que casi dejamos únicamente la raíz, ¿no? Sistema radicular y cuello, que es donde va a emitir luego hojas y flores. Dependiendo de los mercados, digamos que hay mercados que piden un tipo de clasificación más o menos grande y digamos que la planta estándar tiene que cumplir unos parámetros que son que el tamaño del cuello tiene que estar entre 8 y 12 milímetros aproximadamente y que tiene que tener un sistema radicular lo más perfecto, lo más limpio y lo más sano posible. O sea que esta sería la raíz de una planta de fresa estándar, ¿no? Estándar. Decimos, y esta por ejemplo, ¿para qué mercados podría ir? Depende de las fechas de plantación. El cliente a lo mejor quiere plantar la planta gruesa porque esa planta produce más precozmente, la planta antes para hacer una producción más precoz. Y aparte de la clasificación estándar tendríamos la clasificación A+, entre 12 y 16 milímetros de cuello y evidentemente el sistema radicular es mucho más grande. Y aparte de esto hay un aprovechamiento secundario que es una planta más pequeñita que esta planta, digamos, para llegar a ser una planta grande necesita un tiempo de desarrollo mayor o puede ser que la busque para hacer una producción más tardía. Estas son variedades que son variedades que reflorecen continuamente, principalmente para el norte de Europa. ¿Cuántas personas trabajan aquí ahora en Campaña Alta, Emilio? Bueno, este es un almacén que tiene cuatro equipos de trabajo, de 40 personas aproximadamente cada equipo, o sea que estamos hablando de 150, 160 personas seleccionando la planta de fresa. Y paralelo alrededor de todo ello hay un sistema de control, hay otras cuatro o cinco personas que se dedican a recoger la producción. ¿Y de qué producción estamos hablando? En torno a medio millón de plantas por día, por jornada de trabajo. ¿Qué hacemos ahora con las cajas, Emilio? Bueno, las cajas digamos que se depositan en la cinta, una zona de visualmente controlar la presentación de la planta, luego pasan por la parte del fondo donde le hacemos un tratamiento con un fungicida para durante los meses que va a estar en cámara frigorífica, que no se pueda descomponer el vegetal que estamos metiendo. Emilio, aquí no se puede estar mucho tiempo, no solo las plantas. Bueno, aquí, esta es una de las cámaras de almacenamiento de la planta, donde la mantenemos durante seis, siete meses a menos dos grados bajo cero. Si os fijáis, aquí se mantienen perfectamente los datos de la variedad, de qué vívero es, de qué parcela, de qué su código es. ¿Cuántas plantas puede haber aquí? Nosotros aquí en esta cámara normalmente cogen entre seis y siete millones de plantas, esta cámara, evidentemente hay más. Procesamos normalmente como 20 millones de plantas frigo. Pero que ya no tengo interés en ver. Sí, ¿por qué no? Bueno, pues sin duda se tienen que conservar bien con este fresquito las plantas, Emilio. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer conoceros. Igualmente. No podré evitar acordarme de vosotros cada vez que a partir de ahora como a una fresa. Lo mismo te digo. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video